Te doy la bienvenida a Escuela Natur. Hoy es la sexta noche de Chaitra Navratri. La diosa Katiajani gobierna el reino sutil, invisible y etéreo. Al honrarla nos concede la liberación de transgresiones de vidas pasadas. Centrar la atención en el chakra ajna, en el centro de la frente, durante la meditación, mientras pensamos en ella, nos invita a recibir sus bendiciones de profunda perspicacia, alegría y abundancia. Ella es la valiente diosa que derrotó a la oscuridad. En esta manifestación, ella encarna los misterios de lo divino que escapan a la comprensión humana. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo para meditar. Siéntate en una postura cómoda, con la espalda recta y las manos en tu regazo. Cierra los ojos suavemente y toma varias respiraciones profundas para relajarte. Con cada exhalación, libera cualquier tensión en tu cuerpo y mente. Este sonido que escuchas de fondo se emite desde el universo y te permite estar en tu centro. visualiza una luz brillante en el chakra ajna, ubicado en el centro de tu frente, entre las las cejas. BEST BEST Imagina que esta luz representa la sabiduría y la intuición de la diosa Katyayani. Continúa respirando profundamente, enfocando tu atención en la luz del chakra Ajna. Ahora siente como esta luz se expande y brilla con mayor intensidad a medida que te conectas con la energía de la diosa Katyayani. Gracias por ver el video. Ahora repite mentalmente. La gratitud llena mi corazón. Soy un ser de amor y compasión. Mi mente está en equilibrio. Mi corazón está en paz. Estos pulsos de sonido que escuchas es el ambiente del universo. Con cada pulso te acerca más a la tranquilidad. Katyaayani ha disipado toda oscuridad y ahora queda calma. La gratitud llena mi corazón. La mente se aquieta y se abre a la sabiduría divina. La gratitud llena mi corazón. Tu cuerpo está relajado. Tu rostro está relajado. Todo tu ser está relajado. Sientes la conexión universal. La pertenencia a algo más grande que tú y te rindes a ello. Sin dejar de percibir este vínculo con la recepción de las bendiciones de Katyayani, de profunda perspicacia, de alegría y abundancia, vas tomando consciencia del entorno donde estás. Toma unas respiraciones profundas, en calma. Mueve tu cuerpo y agradecete esta práctica que te ayuda a cultivar la sabiduría y la liberación en tu vida. Namaste. Para más contenido como este accede a escuelanatur.com y entra en el grupo de Telegram donde recibirás informaciones sobre Ayurveda y otras sabidurías ancestrales. Te esperamos. Jari Om. Jari Om. Jari Om.